¡Suscríbete al canal! Me ha ampliado y digo, voy a empezar a grabar y empezar desde aquí, así que vamos a empezar Envío a un Krabi, voy a matarlo con Kike Fortaleza, fortaleza Que por cierto, Kike ha aprendido, como veis, danza pétalo, le he quitado... ¿Por qué fallaba la danza pétalo ahora mismo? No lo entiendo En fin, le he quitado silbato porque fallaba más que un peo y le he puesto danza pétalo Pero ahora mismo, no sé por qué, lo estaba fallando todo No sé Pero bueno, tenemos contoneo, me importa la mierda, no me apetece contoneo Un caramelo raro Que, bueno Bueno, después de venir bien No, no lo sé Alguien Bueno, veremos Vale, nos metemos aquí Hay un tío que nos dirá sorpresa Como siempre Y Pollywood lo voy a matar con... Con... Beacon Danza lluvia Perfecto, confusión Vale, quito ya un poco más Se nota que ha evolucionado este hombre Muérete ya, hombre 28 Quiero aprender hidropulso No Es que teniendo surf ya hidropulso me vale de... Una puta mierda A ver, ¿qué es esto? Ether Ah, bueno, está bien Está bien Está muy bien Vale, crack ¿Qué quieres tú? Un matchup No me fío Vamos a sacar a Piru Y ataque a la Otro matchup Sacamos a Beacon y confusión Y un Polywheel Mantengo a Beacon Perfecto Vale, tema pociones No he vuelto a comprar más Así que me deben de quedar pocas Cinco son pocas Para mí Para mi gusto Pero bueno Súper repelente Viene bien Porque usé uno sin querer Y aquí es simplemente hablar con esta ¿No? Y ya Porque es un Kangaskhan No podría haber puesto un Anfalos ahí Bueno, tampoco pasa nada Supongo Este poco me siempre protegía al mar Con su luz de la noche Vale, vale, vale Ya está Trabajo hecho Ahora hay que volver Donde estábamos En la ruta de por ahí A tomar por culo abajo He luchado contra alguno De los entrenadores de aquí Por eso Kika estaba un poco más subido de nivel Un poco mucho Pero bueno Yo lo digo Vale, usamos el repelente Y para abajo Que por cierto Sigo sin saber la La ruta esa de En la cueva No sé No sé qué es Hostia Soy con Me dijo Está a nivel 50 en teoría Así que paso de él Aquí para hacer buceo ¿Eh? Cuidado Yo no te digo nada Yo no te digo Una mierda Vale Pillamos la poción Que debe ser aquí En teoría Oh, la poción secreta Increíble Venga Y ahora volver hacia arriba Voy a ir por aquí Que es por donde hay menos gente Ah, sí Por cierto El repelente ¿Qué hago? ¿Lo uso? Venga, lo usaré Que son muy pesados Aquí la gente Anda, súper rápido Dios Es que yendo por abajo Hay muchas Sí, muchos entrenadores Muchas piedras Y tienes que ir esquivando Pero aquí me pilla todo recto El camino que he hecho ahora Está precisamente Lo mejor que se puede pasar En esta vida De luego Y todo recto Joder Pero no os preocupéis Que lo vaya a compensar Con las cagadas de aquí Vale Por aquí Para abajo Para abajo Para abajo Y aquí lo tienes ¿Será la medicina Que curará Anfi? Sí Toma Por favor No te ofendas Anfi no aceptaría nada De nadie Si no soy yo ¿Cómo te encuentras Anfi? Es un cangas Can Palu Palu Lululu ¿Cómo que palu Palulu? ¿Qué es eso de palu Palulu? ¿Qué alivio? Te estoy muy Muy agradecida Bien Regresar al gimnasio Adiós Glitchman Glitchwoman ¿Habéis visto eso? Más bugada y no nace Vale Regre... Hola Que susto me ha dado Tío Regresar al gimnasio Pero yo tengo que ir primero A por el otro Parece que el Pokémon del Faro Se ha recuperado Así que volveré a casa Si algún miembro del Team Saturn Se mete en tu camino Dale una paliza por mí Oye ¿Te hace un combate de despedida? No Vaya Pensé que te gustaría Batea de despedida De todas formas Tengo un regalo para ti Espero que te ayude No sé qué hace Creo que despierta a los Pokémon ¿No? Buena suerte en tu aventura Es la flauta red esta Infatuation ¿Qué es Infatuation? Me da igual No la voy a usar de todas formas Así que Porque nunca termino usándolas No... No es algo que... De lo que me acuerde que tengo Vale Le echamos un vistazo a la cueva Del otro día Creo que está cerca Así que no voy a usar Ningún repelente ¿Veis? Está justo aquí Quiero ver... A ver ¿Tú me dices alguna pista? Se acabó el combate Lárgate Vete a tomar por culo Hombre Con tus modales Cabrón Joder ¿Cómo está la gente aquí? Aquí aparecían Pokémon salvajes Es que son muy coñazos Es verdad Mejor usar repelentes Y... Bueno Pues ir a ver qué hay No voy a meterme en ningún Bujero De momento Vamos a inspeccionar La cosa esta Con un poco de cuidado Vale Un objetillo Max elixir Me mola Me mola Una entrada Cerrada Otro Objeto Calcio Bien Me mola Bueno Drogas Bien No está mal Para los Pokémon No sé si el objetivo Es ir hacia abajo A tope Quiero usar otro Sí, sí, sí Por ejemplo aquí Parece que estamos Un poco más centrados No, no, no No hay nada No hay nada A lo mejor es un sitio Donde caes Para llegar hasta aquí Vale Y si me Vengo aquí Vale Me meteré por este mismo Yo que sé Algo me dice que aquí no hay nada Y aquí Estoy donde antes Tiene que haber un camino Que lleve a algún sitio aquí Pero claro Para encontrarlo Ahora te mueres O a lo mejor es la puerta Que hemos visto Que está cerrada Y necesito algo Hacer algo en la historia Para que se abra Y sin más Y ya está Ojo Ruta 39 Ah Twisted Spoon Oh, me mola eso Me mola ¿Qué tienes, Viken? Garra rápida Pues te llevas la Twisted Spoon Ahí lo llevas Y la garra rápida No, usar no Darla Darsela A John Bray mismo Parece que le hace falta Lo pesado que es En plan de De cuerpo Pesa Pesa mucho Calcio aumenta el ataque especial Se lo vamos a dar a A nadie Vale En esta ruta ya he capturado Así que no tengo por qué Preocuparme de nada Vamos a ver si hay algún objeto Y poco más No sé Es que esto es nuevo Así que Ojo Está bastante alto Ah, vale Está al mismo nivel que yo Correcto Bueno Ven por culo Algo tiene que haber Ojo Un cartelito Un cartelito Raticate No me gustas No me gusta un pelo Porque tiene Persecución Ruta 39 Ruta 40 ¿Me estás contando tu vida? ¿O qué te pasa? Un ratata pequeño Aquí hay agua, eh Yo No sé muy bien Qué quieren que haga aquí La verdad No me queda muy claro ¿Será un evento De algún tipo De legendario O algo así? Una cosa Voy a poner de primeras A John Bray Por ejemplo Que está un poco más subido De nivel ¿Qué? Pero si todo comunica Luisito comunica Bueno No sé si realmente hay algo O simplemente es una ruta Que se han inventado ahí No me jodas No creo que puedas escapar De mí tan fácilmente He estado entrenando Como un loco Para finalmente derrotarte Prepárate Porque allí voy Y me quedo corriendo Me he quedado corriendo ¿Solo llevo nueve minutos? ¿Me estás contando tu vida o qué? Porygon Ah, este es el del Porygon Nivel 32 Mamá Por favor ¿Por qué me haces esto? La mejor opción Es la que tengo aquí Delante Así que Recuperación ¿Eh? Afilar Por favor Mátalo ya Bien Toma por culo el Porygon El resto creo que no me preocupaban tanto Lapras Holy Holy Lapras Holy 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 A John Bray No lo pienso dejar ¿Quién va a aguantar Un ataque de tipo Hielo de Lapras Al 39? No lo sé Probemos Drenadoras Ah, hacer surf Hostia tío ¿Pero qué me estás contando? ¿Por qué Quique siempre falla Todos los ataques? Es que no entiendo nada No entiendo Va a hacer surf ¿Verdad? A ver Meto a Viken Madre mía Tío Mira tío Este juego se está riendo de mí En mi cara Muy fuerte Canto mortal Bostezo Por favor Dale Ah no Pero si lo va a cambiar ahora tío Bueno pues nada Es que no me acuerdo Qué otro Pokémon tenía Pero hay que cambiar Básicamente Así que ¡Adelante Piru! Rayo confuso Se durmió Estoy confundido Voy a curar Es Rumish Perfecto Es Rumish Está muy bien Hostia La semilla milagrosa Tío Joder Se lo tengo que dar Vale Me doy a mí mismo Como no Y ahí está Hostia No lo mato Ni siquiera ¿Estás contando tu vida O tu muerte? Lapras De nuevo Vale Quique Gigadrenado Y ahora Danza Pétalo Bien Perfecto Umbreón Con Jombray Y Pedrada Me ha ido bien Antes Bueno Antes En el vídeo anterior Así que Ahí lo llevas Poquito a poco Joder Oh Bien 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 No empieces a fallar No Mátalo ya Mátalo ya Tienes que matarlo Ahora mismo Magnitud 9 Le digo a Jombray Tienes que matarlo Ahora mismo Vale Magnitud 9 Ya está Era su último Pokémon Así que Autodestrucción Si Está Esto que sí Nivel 34 Cuidadín con esto Pero aún así Creo que esto está pensado Para hacerlo Después Del Gimnasio De Orquídea No estoy muy seguro La verdad A ver ¿Puedo haber aquí El orden de las medallas? No Bueno 5, 6, 7, 8 Claro sí Pero No sé realmente Cuál es la siguiente Aunque a mí me suena Que esta es la número A ver Si la que me toca Ahora es la 5 Esta La de Yasmina Es la 6 Así que En un principio Me toca hacer La de allá abajo Bueno La cueva ya la hemos visto Supongo que me he dejado Algo por ahí dentro Pero es que Es un poco confusa Y demás Así que Así que nada Lo que sí voy a hacer Es comprar Aquí Que hay más cosas Por ejemplo Hiperpociones Pillaré 10 Superpociones Pillaré 8 Bueno 5 Y ¿Qué más? Superrepe El paso Superball Solo puedo Comprar 2 Es que estoy en la mierda ¿Te puedo vender algo? Tienes Tienes La piedra Me da solo 100 250 275 El imán Me da 50 Es que es una mierda ¿Y esto? 250 Caramelo raro Oh 2.400 Te lo regalo Tío Bueno A ver No te lo regalo Te lo vendo Pero claro Obviamente no Tú sabes Lo que te quiero decir 4.900 Por el calcio ¿Qué prefiero? ¿El dinero? ¿O los...? En por culo Prefiero el dinero Y compramos Pues 6 De estas Llegamos a 10 Super pociones En el paquete Y nos vamos Yo creo que ya con esto Vamos más o menos bien El nivel Me falta Hostia Me falta levear un poco Y curar Por cierto Para el líder Que supongo que estará Al 30 y pico También Hola consola No has querido entrar ¿Verdad? Pues que te den por culo Que te den por culo ¿Ves lo pesados que son? En el mar Les gusta mucho Tocar los cojones Tío Restricción Me ha tenido que hacer ahí Este me suena de que es el Estudio fotográfico Una puta mierda Que te comas Te voy a decir algo Del tutor de movimientos Pero Ya veo que O a lo mejor sí No creo Es una niñita No sé que me está contando De ciudad celeste Y demás Bueno Pues nada Toca esto Vamos a luchar Contra un Rival Bueno Un secuaz De esa gente Con Yo creo que con Piru de primeras Son tipo lucha En un principio Así que eso ¿Va a ser doble? ¿En serio? No Perfecto Vamos con Piru A ver a qué nivel está A qué nivel está 33 Vale Voy un poco bajito De nivel Telepata Pues tengo que levear Tengo que levear Un poquito Así que Lo que voy a hacer Será Un poco Rápidamente Fuera de cámara Subir de niveles Aquí con el Con el truco activado De los niveles Y nos vemos ahora Así que Vale Ya estamos Todos los Pokémon Al nivel 35 Creía que ahora Lilo evolucionaría Pero no ha evolucionado Al nivel 35 Bueno pues nada Pues evolucionará al 36 No lo sé Pero bueno Me he dado cuenta De una cosa Y es que Kike Ha aprendido ya Rayo solar Pero Se ha olvidado De aprender Sol Rayo Solar Tío Día soleado Eso No entiendo Nada Porque es que Es el ataque Característico Día soleado Y ya está Y Sanflora Es día soleado A muerte Es un girasol Quiero decir Es increíble ¿Y por qué no ha aprendido? No lo sé Pero En cuanto tengamos Que creo que ya lo tengo Pero lo voy a buscar Un tutor de movimientos Hay que Pues eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que sí Enseñarle Día soleado Básicamente Bueno vamos a traer este Heemon channel 33 Cuidado que tiene puño Sorpresa Bueno pues nada Tiene puño Hielo Puede ser un problemilla Pero no Si soy más rápido No Si soy más rápido No Hostia Necesito fuerza ¿Acaso puedo usar fuerza? Se lo tengo que enseñar a alguien Eso seguro ¿Dónde está? Aquí arriba Arriba Yo creí que estaba abajo Pues está arriba del todo Amigo Yombre y fuerza ¿Quieres aprender fuerza? Si le quitamos golpe cabeza Yo lo siento Y ahí te llevas la fuerza En teoría se pueden olvidar Las MT Así fácilmente Así que bien Las MO Vamos quiero decir Vale El último es Equaz Y después ya el líder Monkey al 30 En serio Monkey otra vez al 30 Si Pues nada Vamos a cambiar de Pokémon Simplemente para que no suba de nivel Por movimiento sísmico Que por cierto Viken también ya Podría ser el momento En el que aprenda Psíquico Porque Confusión Se está quedando un poco corto Psico onda Yo que sé Algo mejor que Confusión Por lo menos He curado ¿No? O voy yo muy mal Voy bastante mal Pero he curado O sea Una cosa me quita la otra Ay Pues vamos a matar Aníbal Da un poco de miedo La verdad Un líder de Pokémon Liquid Crystal Siempre da miedo Mis brazos levantan rocas Y mis puños rompen huesos Observa No ha hecho nada Bueno No querrían Programar eso Los que hicieron el juego En teoría En el juego original Coge una roca Y la lanza encima de la estatua Solo tiene dos Pokémon Empieza por Poliwrath Su Pokémon característico Pero ojo Al 38 ¿Veis? Esa cosa Esa hueá Esa hueá No le quito ni la mitad de la vida Me hace surf Me quita bastante Ah pues mira Ni la mitad de la vida Así que Bien 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 Terépata Va a usar ahora una Poción O no O no Puede ser que los líderes Directamente no usen pociones Es lo que hay Puede ser Porque Blanca No usó ninguna poción Por lo menos Primi Vamos a cambiar Por Beacon Simplemente por la vida Que le falta al otro Este es el 36 Así que está un poco más bajito Debería ser también Más fácil Ha sido muy decepcionante Me lo esperaba Yo que sé Por lo menos 4 Pokémon Solo ha tenido 2 Y Y han sido Bastante sencillos Bueno Tampoco me voy a quejar Pero No sé La TM01 Que es puño dinámico No me apetece La verdad Vale Esta te da vuelo Oh si Acepta esta MO Gracias Muchas Por esta MO Maravillosa Que le voy a enseñar a Piru Quitándole Ataqueada Y ahora es maravilloso Porque podemos ir volando Donde queramos Mira esto Mira Vamos aquí Pues vamos aquí Ay que bien Es que el vuelo Es el punto en el juego de Pokémon En el que te dan vuelo Es lo mejor que existe en la vida Vale Ahora se viene tipo a cero Contra el tipo a cero Bueno Yo creo que Viken Va a ser Va a ser útil Con Surf Y cuando no Kike Lilo Y ya Bueno Yombrei Puede estar bien también Pero si me hace Cola férrea Le parte un poco en 2 Un poco solo Turana Simplemente podemos continuar O sea Debemos continuar No podemos hacer mucho más No sé a que nivel estará Pero yo Me la juego Que no se diga Gracias de nuevo Por lo del faro Por eso es diferente Deja que me presente Por favor Soy Yasmina La líder Bla 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 Su Pokémon característico Bueno Creo que tiene Magnemite Y Stilix Ahí está Empieza con Magnemite Así que vi que no es la mejor opción Ni de coña Vamos con Lilo Onda Trueno Me paraliza Tengo algo para Desparalizarme Es que no me apetecería ¿Sabes? Lo que te quiero decir El zumo de valla Ah mira Una cura total Pues bien Bomba Sónica y Falla Ho 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 Feliz Navidad A nivel 36 Esta Me ha quitado un huevo Me ha quitado un huevo Esa es una hiper poción Bueno Le afecta a magnitud Así que Yo lo siento por ti Stilix Se viene Se viene El gordo A ver Viken ¿A qué nivel está? 40 ¿No? 41 Por si no te bastaba Vale Yo creo que a un bostezo Te vas a llevar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Día soleado Vale Pues muy bien Crack No sé muy bien Qué me puede hacer Que sea realmente Hiriente Para Viken Yo de momento voy a tirar de surf Aunque sea una puta mierda Con el día soleado Que ¿Ande vas? Pero si esto es la polla Con el día soleado Le he quitado todo eso Aún así Quiero decir Yo pensaba que le quitaría Menos de la mitad de la vida Incluso Joder Estaba al 40 Yo no Es que no sé Vale Magneton Pues John Bray Y magnitud 8 Muerto Y además crítico Dos combates Seguidos Pim pam Y como veis No he leveado Bueno leveado Para el primero Pero no para el segundo Y me superaba De 6 niveles Aquí La vistia Medalla mineral Pues muy bien ¿Yo qué quieres que te diga? Ha sido muy Te lo digo Te lo digo así TM23 Que es cola férrea Cola férrea Cola férrea Cola férrea Me mola cola férrea Ahora te lo diré 100 de poder What? Lilo puede Viken puede No 100 de poder Hay que pensárselo eso Pero es que no quiero enseñárselo A ninguno de los Pokémon Que hemos visto Que pueden aprenderlo El puño hielo Oh wow wow Viken Viken Has crecido Es verdad Pues aprendes puño hielo Una cosa Aquí se borraban No se borran No me acordaba Puño trueno También puedes Oh no puede Que pena Increíble A ver Lo bueno es al hilo Cuando evolucione Enseñarle el puño Trueno Hielo Y todo eso Vale en teoría Llevo 30 minutos de grabación Lo cual serían Creo que unos 25 Contando el de veo Pero aún así Lo voy a dejar aquí Bueno No aquí Bueno sí Que después aún Me va a salir un rival Y me va a decir Eh combatimos Y me va a dar por culo Culo Así que nada Lo dejo aquí Como he dicho Ha estado bastante bien Yo creo Ha estado Nickelado Veremos en el siguiente Si la Suerte Entre comillas Continúa Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!